¡Suscríbete al canal! 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 Muy bien. Carrera épica. Bueno, momento épico más que carrera. Continuamos. Vale, ganamos la carrera y desbloqueamos un nuevo villano. ¿Qué? ¿Quién será? ¿Quién será? ¡El tron los va a trolear! Mira, es... Glancer. Glancer. Eh... Nuevo villano desbloqueado. Vale. Hemos desbloqueado a un villano, pero antes de irnos hacia allí, que sería para terminar, vamos a volver aquí. Y vamos a correr con él, con el que acabamos de bloquear, con Glancer. Glancer. Es que a veces en un juego lo dice de una manera y en otro de otra. Ay, que me ha dado un aire. Fiesta de después, chompicalyxis. Deben eliminar a tantos chompis como puedan en el tiempo dado. Pilotos, encender los motores. Vale, recordamos carreras de chompis en las que tenemos que atropellarlos, como veis. Eh... No hagáis esto cuando vayáis por la calle. Y se trata de llegar a la puntuación que nos piden el... Viene cogido el dorado. En este caso son 1350. Y voy fatal, eh. Pero fatal, fatal, fatal. Se dan cuenta que vaya haciendo combo. Y son más puntos, pero yo lo estoy haciendo muy, muy mal. He esquivado el dorado, tío. No puede ser. Y el grande también. ¡Oh! ¡No, tío! ¿Cómo me he caído ahí? Pero es que no he hecho ni la mitad, eh. Se lo damos ni la mitad, pero ni de lejos. Sí, lo vamos a reintentar, pero lo vamos a poner en medio, ¿vale? Lo ponemos en normal, porque si no nos podemos tirar aquí la vida. Recordad que este es el que peor se me da. Este es el que peor de todo se me da. Se me da fatal. Bueno, ya lo habéis visto vosotros. Bueno, lo habréis visto también a lo largo de la aventura. Porque es que he hecho muy pocos puntos. Creo que necesito un vehículo más lento, ¿vale? He visto que este es bastante rápido. Y para este nivel lo mismo es... Demasiado rápido. Venga ya, tío. El dorado otra vez. No puede ser, hombre. ¡Ay, los relojes! Que no los he ido cogiendo antes. ¡Ah, ya decía yo! ¿El reloj era un reloj? ¡Otra vez! ¡Kibor dorado, tío! ¡No, hombre, no! ¿Por qué haces eso, tío? Voy fatal otra vez. Es que casi me tengo que parar, ¿eh? ¿Lo veis? Yo al principio me voy a ir por abajo. Se puede haber destruido a eso. ¿Llego por el tiempo o no? No, ha dicho derrota. Voy a volver a intentarlo, pero voy a cambiar de personaje, ¿vale? Corro la próxima carrera con Glanser. Aunque bueno, ya lo hemos visto, en verdad. Ya daría igual. Voy a poner a fiesta, ¿vale? Que no lo hemos visto en este vídeo, ni en el anterior. Yo creo que con un vehículo más lento, se nos va a dar mejor. ¡Súper cargado! Grip Crusher. Grip Crusher. ¡Ah! ¡Tenemos que hacer algo con esos chumpis! ¡Menos mal peor! Venga, a ver cómo se nota ahora. Con ese vehículo no ve por encima de la partitura, ¿eh? Me estoy descubriendo que es... Que conozco un vehículo que sería muy, muy bueno para esto. Que sería el... El que hemos puesto de tierra. El de Smack Hit. Porque tiene golpe en área y cuando paseamos para el lado, si no los destruimos... Pues le podríamos usar el ataque. Pues no es mala idea, ¿eh? Mucho mejor, ¿ah que sí? Es lo que había dicho. El otro iba demasiado rápido. Era demasiado rápido el otro personaje. Se me ha olvidado saltar. Es que lo hubiéramos hecho hasta el edificio, ¿verdad? He superado... Acabo de superar la puntuación de edificio. Era demasiado rápido. Lo he dicho al empezar... Bueno, al empezar. Al verlo la primera vez. Era demasiado rápido. Mirad la puntuación que acabo de hacer ahora mismo. Me he pasado... Pero por un montón. El sonido del éxito. Vale, pues ya sabéis que para este tipo de visiones es mejor un vehículo que no sea muy, muy rápido, ¿vale? Vale, pues hemos visto a fiesta con su Creep Crusher. Y... Carrera Fantasmal. Venga, vemos a Glansheck en esta. Ya sabéis que estas carreras suelen ser una vuelta nada más. Y... Una vuelta, sí. Y claro, si vamos primero. Si no, es tres. Vamos, que tenemos tres de límite para poder ganar una carrera... Una vuelta. Vale, venga. Vamos con Glansheck. ¿Qué vehículo hay contra el que corro? No me suena. Será de algún villano, supongo, ¿no? Ah, vale, es Tom Buggy, tío. Tom Buggy. Uy, se me ha olvidado saltar. Mira, una milésima, ¿sabes? Y va por delante bien. ¿Para qué me tiró? ¿Cómo corre el tanque, eh? De Glansheck, eh? No sé qué os parece a vosotros. Es que va muy rápido. Es que lo he dicho que era demasiado rápido. Y gira bastante bien, ¿eh? Para ser tan rápido. Vale, victoria. ¡Hala con el turbo! Victoria rápida y victoria muy fácil. Señor Kaos, chúpate esa. Señor Kaos, chúpate esa, ¿sabes? Vale, pues carrera ganada con Glansheck. Y desbloqueamos un nuevo villano. Doctor Crankage. Doctor Crankage. Entonces, ¿quién es él? ¿Alguien ha llamado a un médico? ¿Quién es el villano final? Yo pensaba que era este. Uy, me acabo de quedar sorprendido. Vale, desbloqueamos el versus. Que es contra... Eh, no lo pone. La fiesta después. Vale, pues lo vamos a correr con Crankage. Y en verdad hemos visto todo. Menos un vehículo. Aparte, bueno, Tom Buggy. Que lo vimos un momento nada más. Y lo único que nos falta por Everett es Shark Tank. Con Terrafin. Pero nos quedan dos carreras. Vale, pues gracias a que hemos repetido el... Con Tom Buggy una carrera. Pues podremos verlos todos. Vale. Vale. Pues Crankage. Venga, vamos allá. Ah, Money Bond es el malo. Pues pensaba que era Crankage. Que el Money Bond sería un secundario. No me acordaba de él. Vamos a ver qué es lo que hace. Tres, dos, uno. Hola, hola, hola. Muy rápido a esto, ¿no? Va muy rápido a él, ¿no? ¿O qué? Hola, ha sueltado un ataúd. Hola, está roto eso. Hola, me ponía el ataúd. Bueno, vengo por aquí. ¡Ay, no hay turbo! Allí antes había un turbo. Por lo menos la carrera de antes. Muy mal, Saki, muy mal. A ver si se nota mejor esta. Turba, perfecta. Esa me la he tragado. Eso verde es mío. Este personaje para este nivel no ha sido muy bueno, ¿eh? Porque me confundo lo verde con lo que hay ya en el propio escenario. Como hay verde en el propio escenario, pues me confundo. Bueno, como más del atustado. Bueno, que tiene que hacer teledirigido los ataques. Pues le estamos quitando bastante vida, la verdad. Yo iba a saltar otra vez. Joder, me comí eso. Voy a hacer que me derrote. Para que no me derrote en la última curva, ¿vale? Prefiero que me derrote ahora. Y que me dé tiempo a remontarle. Porque como me derrote en la última curva, es imposible adelantarlo, ¿vale? Y ahora nos podemos enfrentar a esto la vida completa. Aunque bueno, veremos a ver si me va a derrotar otra vez con la tontería. No sé por qué se ha apagado ahí. No sé por qué se ha apagado ahí. ¡Has perdido! Alucinante, lo has logrado. Continuamos. Nos quedan dos carreras por correr a una. Aunque le hayamos tirado al final, nos quedan dos que hemos dejado atrás. Una que vamos a correr con Money Bomb, que lo vamos a desbloquear aquí ahora. Y la otra con Terrafin. Soy muy superior. Así que volvemos hacia atrás. Que nos hemos dejado esta. Que la vamos a correr con Terrafin primero. Villa Trolímpica, carrera modo espejo. Como digo, con Terrafin y su Shark Tank. Creo que no me he dejado ningún vehículo terrestre atrás. Estoy mirando. Pero creo que en estos dos capítulos lo hemos visto todos, ¿vale? Creo. Si me he dejado alguno, decírmelo. O me habré dado cuenta después, seguro. Shark Tank. Súper cargado. Lo hice en el otro. Lo mejor de lo peor. Lo mejor de lo peor. Lo mejor de lo peor. Se reunió para ver quién tiene lo que hay que tener para llevarse el oro a casa. Y por lo visto, nadie les dijo que correríais hoy. Así que deberían portarse especialmente mal. Cuidado. Vale, pues vamos con Shark Tank. Penúltima carrera de este capítulo 16. 16 era, ¿no? Sí, ¿no? Capítulo 16 y penúltimo capítulo. Porque, como digo, vamos a tener un capítulo más. Que va a ser un capítulo especial. Va a ser corto. Pero habrá un capítulo más. ¿Vale? Quiero ese pastel para mí. ¡Ostras! No, no puede ser. Tira, tira, tanque. No es bueno hacer eso que acabo de hacer. Otra vez que esquivo el pastel. No, hombre. Porque así ellos también esquivan los bichos ya que los derroco yo. Vale, el sil de salud me viene de lujo. Vale, pastelito. ¡Mira, ya, hombre! ¡No! Buah, me han adelantado tres. Tengo que ponerme las pilas, ¿eh? Tengo uno de vida. Buah, qué bien pensaba que me iban a derrotar, ¿eh? El pastelito. Y la caza esta. Y ese pastel para mí también. Pero por suerte no es la última vuelta. Digo, no es la última vuelta cuando me han adelantado, claro. Esta sí es la última vuelta ya. Tiene que haber escogido el... ¡Bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien me ha venido el escudo! ¡Qué bien me ha venido el escudo! Buah, me van a derrotar, ¿eh? Buah, no, tío. Me parece a mí que esta ganarla no la vamos a ganar. Pero venga. Vamos a intentar quedar entre los tres primeras. ¡Vamos! ¡Vamos! No, que salto antes de tiempo. No, tío. Pensaba que estaba el agujero ahí. No, no, tío. Ni entre los tres primeros no puede ser. No veía... No veía. Pensaba que estaba el agujero antes, tío. ¡Qué mal! ¡Qué mal, tío! Reintentamos. Pero lo vamos a quitar. Ya lo hemos visto durante una carrera, ¿verdad? Que no hemos ganado. Pero vamos a volver a poner a Rollerbrow. Ya que lo vimos, nada más que la vimos en una carrera. Y fue de recolección de ovejas. Que es una vuelta nada más. Así que la vamos a poner en esta que van a ser tres carreras. Así la vemos un ratito más, ¿vale? No sé qué os parece. Yo espero que os haya gustado la idea. Rollerbrow y Tombaggy. Voy a quitar esto, que lo hemos visto ya antes. Y vamos a ver. A ver si esta vez se nos da mejor. Que es que antes la hemos liado. Podríamos haber ganado perfectamente. Pero es que la he liado. La he liado, la he liado. Ya está. No hay más que misterio. Ah, y esta tiene modo escopeta. Es verdad, no me acordaba. Ah, modo escopeta. ¿Qué? Un ataque de cortar cáncer. No sé yo si este personaje... Hola, hola, hola. Hola, venga ya, hombre. Pero como el poquito asaltaría ahí en un momento. Bueno, un escudo. Por lo menos me protege un rato. Hola, hola, el pasadizo. Buenísimo. Sin querer, pero buenísimo. Venga, pastelito. Y escudo que nos viene realmente bien. Venga, que no lo cojo. Venga, esto que la otra vez lo esquivé... ...en dos vueltas. El turbo. Aunque me choque contra la pared... ...lo bueno que tiene es que he usado un turbo. Ay, que mal. Me lo he tragado. Menos mal que tenía escudo. Hola, que me ha adelantado. Venga, vengo por medio. Cojo la vida. Y me pongo líder. Ay, ese siempre se me ha olvidado. Venga, el turbo. Y este también, para mí. Nunca, si hubiese preferido... Ah, escudo o algo. Bien, vida. Venga, ya, tío. Buah, me he puesto sexto. Veremos a ver si no perdemos otra vez. Bien, remontada final. Menos mal. Uf, pensaba que perdía otra vez. Bueno, de verdad, ¿eh? Rock and roll. Rock and roll. Vale, sube de nivel. Todo en general. Ya sabéis que en este juego suben también los vehículos. Y vamos a la última carrera que nos queda. Que la vamos a correr con el... Doctorera. Con Money Bomb. No me acuerdo. Money Bomb. Los diamantes de la bonificación de experiencia extra. Extra. El Anshan... El troll los va a trolear. Pero es que el Anshan... Ah, sí, era un troll, claro. Estoy yo aquí pensando mis cosas. Vale, pues probamos a Money Bomb. En el circuito de Pender Castillo. Vale, ya me acuerdo cuál es. Que me están viniendo... Ay, pasadizo. Que me están viniendo todos esos escudos, ¿eh? Y es nada que si me paso del turbo ese. No sé qué pasaría, la verdad. Tened en cuenta que esto ya es automático. A la hora del salto. El barco me lo como, no me lo como. no me lo como voy en vida, me viene muy bien bueno, ya me viene regular porque he cogido un pastel también he quedado un par de curvas mal y se nota venga ya pasadizo otra vez como que voy segundo como me he adelantado por donde me he adelantado vale, voy bien esta vez para volver a pasar por el barco por el medio, claro quiero decir vale, esta curva de esta vez me ha salido bastante bien antes que me estrellé al principio y eso se nota uy, casi venga, esta vez hemos cogido el pasadizo pero creo que ha sido para peor porque viene un tío detrás y me está haciendo polvo me está haciendo polvo quito vida el pastel es mío uy, pensaba que no esquivaba vale, creo que pasamos otra vez no puede ser no puede ser si, que rendido al final después de toda la carrera primero si me llegan a ganar madre mía después de toda la carrera primero solo faltaba que me ganasen al final casi he estado ahí y la recta final siempre estaba entretenida en las carreras en las carreras por lo menos vale, pues ya hemos completado todas las carreras por lo tanto podemos recoger la copa que ya sabéis que no hay cinemáticas ni hay nada simplemente termino y ya tenemos todos los circuitos circuito glorioso espectacular maravilloso esplendoroso magnífico infame retorcido y malvado con esto completamos el juego completo de Skylander Supercharger Racing ya sabéis campaña exclusiva de la versión de Wii y Nintendo 3DS en este caso estamos jugando en Wii U porque ya sabéis o si no lo sabéis lo digo yo los juegos de Wii son compatibles en Wii U vale no es la misma consola pero son compatibles como digo aquí se acaba la carrera comentarme que os han parecido en la historia en la historia en los juegos en general porque la historia en verdad ha sido poca que os ha parecido en los juegos en general cuáles os han gustado más de los Skylander y de sus vehículos y tendremos un capítulo más pero será un capítulo corto especial vale no voy a decir el que pero será lo mejor un par de carreras nada más pero la historia aventura-aventura termina aquí vale ya sabéis lo que he dicho antes comentadme que os ha parecido y cuáles os han gustado más ya sabéis si os ha gustado darle un me gusta y compartirlo por vuestras redes sociales que ya sabéis que eso ayuda a que el canal y la serie crezcan esta serie no pero la saga de Skylander si vale como digo lo voy a dejar aquí espero que os haya gustado y espero que nos veamos en el próximo vídeo hasta pronto compañeros chau 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 chau